En el juego. Bueno pues, ella nos llegó. Ay, mi hijita, ¿qué hice? Por Dios santo. Y está cerrado, llegamos. ¡Hija! Digamos que ya, ya estaba malo tanto. Ya no me pierdo. Me voy ya. Y se lleve una mascarilla. Mira que está atacando algunos nuevos, o si, o si, o si, o si, o si. Y ella se va. O si, 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 o si. Ya está aquí en el video. Ya está buscado como por un cubo, al que me enseño. ¡Hija, qué te pasa! No me pasó nada, me voy chau. Hija, no, que no puede decir. ¿Y tú, qué no? Si tú preferiste, tú estás cierto. Me dio un taquitura, y ahora te voy a hacer feche de todo. ¡Aaah! 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 Y en el primero no me pregunto, pero no me pregunto. Me pregunto, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y dice, ok, ¡Mamos sin mi bebé! por ciento por ciento también en este momento por ciento a ver cuál el equipo el alcalde que está acá Para que podamos botar estas florcitas, van a para acá, y pueden poner estas más lindas por acá, me gusta más estas, se ve más hecho como más lindas, ¿cuántas están? Aquí van a poner esto de alto, y dice, hija, vamos a hacer una magia, ¿qué es la magia? No, 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 no. Me estoy terminando la carne y me falta poquito de lío. Sí, vrijéselo. No. No. Yo lo siento hacer el bombo. Porque yo le puse a hacerlo otra vez. Que pegan dos y pegan tres arriba. Trim, 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 trim. Trim, trim, trim. No lo puedo hacer. Disculpo. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Te muero. Si. Bueno, ahí. Ahí. Es que hay gente. Si. ¿De que te pichaste? Un後orter. Me lo puse. Me lo puse. Quiero encontrarse... ...tengan. Cuando llegaban estos chinos allá, que es el cargo que en las clases de batería les... Papi, ¿te hago un ángel? Eso es para eso. Y los agarramos. Y es algo tan sencillo. Y uno dice, ¡hijo de puta, monstruos! No, todo es técnica. Toca hasta lo que es local. No, no, me toca la guitarra véntica, ¿qué está tocando? No, no, me toca la guitarra véntica, ¿qué está tocando? Por grosería. Ay, pues qué monstruo. Déjame, déjame. Técnica. Esa rezo. Pero esta es la guitarra de 24 trases. Bien. Poner acá todo esto. Ay, no me equivoqué. También tengo que traer un diamante. Hija, ¿ustedes quieres que hagas? Como, si no, hijita. Ay, si es perro. Los perros dicen que soy una ladrona. Asistiendo... Así es. Aaaaah. Y esto es que hay que seguir en laывают. Bien. Tocó tu animalcito. ¿Sí va? Porque brazo, sencima, parato. Debe caer. Vájate en la puerta, y allá. Vamos, ahí. Au, au, au. ¿Dónde está pichy? Mira. ¿Dónde está pichy? Célula. Mariana, ponga, Mariana encima de la mesita Dígame que muchas gracias Gracias Tena Llegó la pobrecita ¿Cuándo es lista el diamante? Y lo pongo así Ya había terminado la gente Esta es la gente de la carne ¿Papá, cierto que yo estoy enamorada de la carne? La carne Es que la carne es muy rica, ¿no? Nosotros hacemos también porque comemos animales No Sí, papá Somos carnívoros Y ella la mamó Yo No nos pasa nada Yo traje todos los descansos ¿Tú qué le dices? Y yo le dices ¡Ahhh! Los celulares No me gustó No Pues yo lo diría Bueno Bueno Y llegaron para llevar Mientras celulares Esto es un live Mi celular, es que me... Ay, no, es que me gato. Este es mi celular. Casi me voy con ellos. Casi me voy con ellos. Esto es para mí. Si, y... Yo no voy a faltar... ¿Qué? Yo era un gato. ¿Qué? Que soy un gato. Aaaaaah!! Aaaaaaah!! Aaaaaah!! Vente, mamá. Ay, abo, ya me hizo. Esto, y las que me traigo aquí... Eso. Oigo bonito que mi comida. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Aquí tengo la razón. Sí, hay un animal de conérmose. ¿Cuál es? ¿Qué es este perro? Voy a traer este que aparece. Este. Estos son los animales que aparecen. Y este también. No sé. ¿Qué no me sale? ¿Qué está? No sé. Tampoco es. Sí. Sí. A ver. Este tiene que salir. Ay, ¿qué es? ¿Cómo se es? De la guitarra, ¿no? Pero no, nadie. Van a poner todos los animales. Todos los animales. Y las camas. Todos los animales. Todos los animales. Voy a poner los animales también. A ver. Y ya, amigos. Nos vemos. Bye, bye, bye.